Madrid, 27 de mayo de 2011. Esta tarde estuve en sol. Era el lugar donde moralmente debía estar tras la carga de los Mossos de Escuadra esta misma mañana en Barcelona. Llegué sola y después en todo momento no pude dejar de sentirme acompañada. ¡BARCELONA, NUESTRA SOLA! Cuando he llegado a la plaza he encontrado todo un ejército de personas de todas las edades e ideologías armados con flores. Con palabras que ponían a disposición de todo el aforo compartiendo sus opiniones. Y con anhelo de cariño, justicia, respeto y escucha por parte de los que nos gobiernan. El movimiento nacido el 15M se me ha revelado como el grito del pueblo solicitando unos gobernantes que velen por el pueblo contando con la opinión del ciudadano de a pie. ¡Estas son nuestras almas! En las asambleas de sol se pide humanidad, amor, justicia, trabajo, educación, respeto y democracia real entre otras cosas como capital para esta y las generaciones venideras. ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal! ¡La voz del pueblo no es ilegal! El 15M no es un movimiento de izquierdas ni de derechas, de ricos ni de pobres, de empleados ni desempleados, de jóvenes ni de ancianos, de hombres ni de mujeres. No nació de la voluntad de un sector determinado de la sociedad. Nació del deseo de que nuestro futuro no sea incierto. Del deseo de poder comer todos los días porque se acabe el paro y podamos llegar a fin de mes. Del deseo de que nuestros hijos tengan una buena educación que les haga libres de pensamiento y capaces de valerse por sí mismos. Del deseo de que nuestros dirigentes no miren a otro lado y realmente escuchen y solucionen los verdaderos problemas del ciudadano. Nuestraragen por el pueblo no es ilegal y los Claudia Vieira, los motivellantes quetenindustrie la suerte thanks ağlar y الح Citio 1 dejack, Ni de por la tuptado en la tropa y hasta luego的时候 en Europa para padres de su restauración en su depresión esaγά del país, los Nilfjam y Alejandro para vivir 집에 puedanج dolor, y estuvimosอง en nuestro categoría alegre en esta soberanía a todos los que nuestro futuro. Ciencias de los температ worthes enorm Unidos y cuentos ya son alicestas del normales! Y de nosotros contornillamos cet cócompany grand y 수70. Por todo esto, nuestras reivindicaciones deben ser escuchadas. Porque somos personas con derecho a vivir dignamente. Porque lo que pedimos lo solicitamos por y para el pueblo teniendo en cuenta sus auténticos problemas. Porque esta forma de vivir nuestras ideas sí es una democracia real. El Estado no puede castigarnos por creer que este mundo puede y debe ser mejor. Que un hermoso país como España no debe permitir que su capital intelectual deba emigrar al extranjero para poder ganar un suelo digno. Solo somos personas a pie de calle que amamos nuestra tierra. Creemos en un mundo más justo y luchamos por nuestra dignidad y la de las generaciones que vendrán. Personas que gracias a este movimiento hemos recuperado la esperanza. Por todo esto, señores y señoras dirigentes, no vean en nosotros una amenaza. Simplemente escúchenos. Un abrazo muy fuerte para todos y todas en Arbolando el Espíritu Pacífico de nuestra revolución.